En este vídeo te enseño a cómo descargar vídeos de YouTube Pues bien, como os acabo de decir, en este vídeo pues os voy a enseñar a cómo descargar vídeos de YouTube Y este método la verdad es que es un método muy pero que muy fácil, o sea lo vais a poder hacer prácticamente en pocos minutos, incluso en segundos Ya que es un método oficial, o sea este método que voy a enseñar en este vídeo es un método oficial, es un método 100% legal Y simplemente pues simplemente aquí con entrar a YouTube, a la plataforma oficial de YouTube, vamos a poder hacer todo este proceso de descargar pues vídeos del propio YouTube Hay como dos métodos, o sea en este vídeo pues voy a enseñar dos métodos con los que vais a poder descargar pues estos vídeos Evidentemente voy a enseñar pues uno que la verdad es que es muy pero que muy fácil Y después voy a enseñar otro que la verdad es que sí que tenéis que hacer un proceso pero realmente es muy pero que muy sencillo O sea realmente no os preocupéis porque ya os digo que estos dos métodos que voy a enseñar en este vídeo son muy pero que muy fáciles Pues bien, lo primero que vamos a hacer claramente es entrar aquí pues a la plataforma de YouTube O sea tenemos que entrar a YouTube claramente si es que queremos descargar pues los vídeos de YouTube Entonces tenemos que entrar aquí y ya estáis viendo que nada más entrar pues una vez que ya estamos dentro Vamos a ver aquí pues los vídeos recomendados, pues lo que nos recomienda, lo son las suscripciones Vamos a ver aquí pues un poco todo y lo que tenemos que hacer para poder empezar ya a descargar vídeos de YouTube Con el primer método es entrar aquí pues a la parte de aquí arriba del todo a donde sale pues nuestro perfil Y tenemos que darle aquí para poder acceder y que se abra ya directamente el menú Una vez que ya se ha abierto aquí pues el menú lo que vamos a hacer es esto Vamos a poder ver aquí pues todo a ver de cómo se ve por las compras que tenemos aquí en YouTube El aspecto, el idioma, la ubicación y todo ese tipo de cosas aquí pues el menú este de aquí de la derecha Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir directamente a YouTube Studio Y vamos a darle aquí este botón de YouTube Studio que es un panel que ya sabéis que es para la gente Pues que a lo mejor pues tiene aquí vídeos directamente en YouTube Pues aquí vamos a poder ver todas nuestras estadísticas directamente dándole aquí a YouTube Studio Pues aquí en YouTube Studio hay una opción para poder descargar estos vídeos Una vez que ya hemos entrado a YouTube Studio lo que nos va a aparecer pues es todo esto Pues las estadísticas y todo eso, el panel, el contenido, estadísticas, los comentarios, todo eso Aquí en el menú este de aquí del lado, pues lo que vamos a hacer es venirnos aquí pues a este menú Como estáis viendo aquí está todo esto Lo que vamos a hacer es venirnos aquí a este menú de aquí de la izquierda Le vamos a dar a donde pone contenido Y una vez que abrimos ya pues la pestaña de contenido Aquí es donde vamos a poder ver pues los vídeos, los shorts, los directos que hemos hecho Las publicaciones, las revistas de reproducción y todo eso Y aquí es donde si lo que queremos directamente en este caso, como les voy a explicar en este vídeo Es descargar vídeos de YouTube pues claramente lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a contenido Y le vamos a dar a vídeos Y este método va a servir para poder descargar nuestros propios vídeos Sí, esto realmente le va a servir a gente que por ejemplo pues en su ordenador, en su dispositivo Con el que grabe sus vídeos y todo eso aquí en YouTube Pues a lo mejor no tiene mucho espacio Entonces pues hay muchísima gente que suele pues grabar esos vídeos Los sube ya aquí a YouTube y ya pues directamente los borra de su ordenador Entonces esos vídeos pues no los tiene ya más en su ordenador Entonces pues esto le viene bastante bien a la gente que no tiene esos vídeos Y los quiere volver a descargar para tenerlos pues para él mismo Entonces pues esto es para la gente que tenga vídeos subidos ya directamente en YouTube Y los quiera descargar Pues simplemente entrando aquí a YouTube Studio Y le da aquí a contenido y a vídeos Va a tener todos los vídeos que tienen subidos en su propio canal de YouTube Y los va a poder descargar Y esto lo va a poder hacer cuando directamente pues le da a cualquiera de esos vídeos Vamos a darle por ejemplo a uno para poner un ejemplo Le vamos a dar a este de aquí Nos va a abrir aquí pues todos estos detalles Pues va a ir directamente pues al vídeo que quiere descargar Le va a dar aquí a los tres puntos que es para las opciones Se va a abrir aquí el menú y le va a dar aquí donde pone descargar Y ya automáticamente al darle aquí a descargar Es como se va a descargar pues ese vídeo Directamente dándole aquí al vídeo O sea lo que tiene que hacer es seleccionar el vídeo que quiere descargar Le va a dar a opciones y le va a dar aquí el botón de descargar Y se va a descargar automáticamente en pocos segundos en su ordenador o en su dispositivo Porque esto realmente también lo podéis hacer a través del móvil Así que realmente en cualquier dispositivo Tanto en Android como en iPhone como a través del PC A través del ordenador lo vais a poder hacer Y simplemente con darle aquí a descargar En pocos segundos va a tener ya el archivo descargado en su ordenador Con el vídeo con la máxima calidad Pero bien, ¿cuál sería el segundo método? Que el segundo método es realmente interesante Y es el que os va a servir para descargar vídeos de otras personas Que esto realmente es lo que mucha gente querrá Que es descargar vídeos de YouTube Vídeos que vea y que le gusten Pues que quiera tenerlos descargados en su ordenador Entonces a partir de este momento voy a enseñar el segundo método Para descargar otros vídeos de otras personas Y para esto es muy fácil Ya lo que tenemos que hacer directamente es buscar el vídeo que queremos descargar O sea vamos a poner pues un vídeo de ejemplo Y vamos a entrar a él cualquier vídeo que os aparezca por YouTube Y queréis descargarlo Pues bien, vamos a poner cualquier vídeo aquí que os aparezca por YouTube Vamos a entrar directamente a ese vídeo Y entonces le vamos a dar ya la opción para poder descargarlo Que os voy a enseñar en este vídeo Cómo se hace paso a paso Pues bien, una vez que ya estamos dentro del vídeo Que queremos descargar Esto claramente lo voy a tapar un poco Para poder respetar pues la privacidad pues del creador O sea, del que ha subido pues ese vídeo claramente Pero bueno, lo importante realmente no es eso Lo importante aquí es el saber cómo vamos a descargar ese vídeo Entonces pues bueno, aquí vamos a abrir directamente el vídeo Va a salir pues el título del vídeo Los likes y todo eso El botón de suscribirse y todo Y le vamos a dar una opción que aparece aquí En el lado, en la parte de abajo Como estáis viendo aquí donde aparecen pues los likes y todo eso Aparece el compartir Aparecen tres puntos Tres puntos que dice aquí pues que más o menos Pues son las opciones claramente Entonces si queremos ir directamente descargar un vídeo de otra persona Le vamos a dar aquí en este botón de aquí Y le vamos a dar aquí a estos tres puntos Una vez que ya le hemos dado a esos tres puntos Aquí como estáis viendo van a aparecer todas estas opciones Pues por ejemplo pues de dar gracias, de guardar, etcétera, etcétera Pues hay una primera opción que es esta Que es la del botón descargar Si es así de fácil, o sea realmente es muy pero que muy fácil Descargar un vídeo de otra persona aquí directamente en YouTube Y es que simplemente con darle aquí a estas opciones de aquí Y dándole aquí a donde pone descargar Ya vamos a poder descargar cualquier vídeo de YouTube Y esto la verdad es que es muy fácil Y simplemente con hacer un clic aquí Ya se va directamente a descargar Aunque realmente hay un proceso que tenemos que seguir Y es que cuando le damos ya directamente a descargar pues ese vídeo Como estáis viendo lo dice aquí Descargar este vídeo con Premium Además disfruta de YouTube sin anuncios, sin conexión a internet Y en segundo plano Nos da la opción de poder seleccionar como queremos descargar el vídeo Si queremos en resolución alta que es 720p O en estándar que es 480p Realmente para poder tenerlo en HD Tendría que ser esta opción Tenéis que seleccionar pues la calidad de la que queréis descargar pues ese vídeo Y entonces le tenéis que dar aquí donde pone iniciar prueba ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, para poder descargar vídeos de otras personas O sea para poder descargar vídeos de YouTube Lo que tenemos que hacer es tener YouTube Premium Y esto realmente sí que es verdad que para poder tener YouTube Premium Sí que es verdad que es de pago O sea realmente hay que pagarlo Para poder tener pues YouTube Premium Pero sí que es verdad que hay una opción que YouTube Premium pues nos da Y es que nos da pues un mes gratis O sea nos da una prueba gratuita Para poder tenerlo gratis durante un mes Esto realmente es la opción con la que sí que es verdad que vamos a poder aprovecharlo gratis Aunque sea durante el primer mes Y es que podemos ser usuarios de YouTube Premium Y sí que es verdad que bueno si queremos continuar pagándolo para siempre Pues ya está Lo tendríamos que pagar Y lo tendríamos pues siempre pues el YouTube Premium contratado Y podríamos descargar todos los vídeos cuando quisiéramos Pero sí que es verdad que si solo lo queremos tener pues durante el primer mes Pues lo que vamos a hacer es que vamos a darle aquí donde pone iniciar prueba Y nos van a dar directamente un mes gratis de YouTube Premium Sí, vamos a tener una prueba gratis de un mes Para poder tener YouTube Premium completamente gratis durante ese primer mes Y durante ese primer mes pues vamos a poder descargar cualquier vídeo de YouTube Además de todas las ventajas que nos ofrece pues YouTube Premium Y vamos a tener durante ese primer mes completamente gratis Sin pagar absolutamente nada Para poder descargar cualquier vídeo Después si vosotros por ejemplo pues no queréis continuar a partir del segundo mes Lo podéis cancelar antes de que finalice pues la prueba gratis Y si lo canceláis antes de que finalicen pues esos primeros 30 días No os cobrarían nada Sería completamente gratis No tendrías que pagar absolutamente nada Así que realmente este sería el método que tiene pues YouTube de forma oficial O sea realmente YouTube no tiene ningún otro método Son los dos métodos que enseñamos en este vídeo Uno que es para poder descargar vuestros propios vídeos Entrando a YouTube Studio y dándole directamente pues a vuestros vídeos Y le dais al botón de descargar O si queréis descargar pues cualquier vídeo de YouTube de otra persona Directamente le dais aquí a las opciones Y le dais a descargar Y si tenéis YouTube Premium contratado pues lo vais a poder descargar directamente Así que ya sabéis que tenéis que pues tener esas opciones Si queréis tener YouTube Premium Pues ya sabéis pues que tenéis que acceder a él Y ya sabéis que os van a dar pues un mes completamente gratis Una prueba gratis de un mes Para poder tenerlo gratis durante el primer mes Sin tener que pagar nada Y con eso vais a poder descargar pues todos estos vídeos completamente gratis Así que ya tenéis que ver vosotros pues Que método es el que tenéis que utilizar Si queréis descargar pues cualquier vídeo de YouTube Y esto sirve en cualquier vídeo O sea realmente esta opción está para cualquier vídeo Si entramos por ejemplo a cualquier otro vídeo de YouTube Que esto sería pues realmente otro al que acabo de entrar Pues directamente lo mismo Le tengo que dar aquí estos tres puntos Al darle aquí a las opciones Pues me da la opción directamente de poder descargarlo Así que realmente es así de fácil Es directamente entrar a un vídeo de YouTube Le damos a opciones Le damos aquí al botón de descargar Y ya sabéis que teniendo pues YouTube Premium Vais a poder descargar cualquier vídeo de YouTube Y si no tenéis YouTube Premium Pues ya sabéis que tenéis pues el primer mes Completamente gratis Porque tienen una prueba de gratis de un mes Así que realmente este sería pues el método oficial Que tiene el propio YouTube Para poder descargar vídeos de YouTube Así que yo espero que con este vídeo Podáis ganar dinero por Internet Pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero Con otro tipo de métodos Que yo tengo subidos en mi canal Yo lo que voy a hacer Es que voy a dejar por la pantalla Una lista de reproducción Que esa lista de reproducción Tiene muchísimos vídeos como este Así que si a vosotros os interesa Este tipo de contenido Haced clic en esa lista de reproducción Y suscribiros a mi canal de YouTube Si os ha gustado este vídeo Y no queréis perderos ningún vídeo como este Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo